Hola chamacos del demonio, pues que creen que ando feliz y contento porque acabo de ir a la ciudad de Cuernavaca y me traje dos plantas acuáticas pero lo que quiero que vean es la modificación que le hice al filtro como pueden ver ahí está el filtro principal que está relleno de carbón y de tesontle va directamente de la bomba, se conecta de aquel lado, sale hasta acá y le acabo de hacer esta adecuación que es una cubeta en donde hasta el fondo hay muchísima guata, suficiente para que retenga todos los sólidos después hay carbón y como pueden ver, después tiene tesontle una recomendación, esa parte de abajo que tienen las ligas era por ahí donde originalmente entraba el agua pero que creen, resulta ser que cuando se iba la luz o me veía en la necesidad de cortar la energía todo el mugrero se regresaba por la propia presión de la gravedad es decir, el nivel de agua iba bajando y me regresaba todo el mugrero entonces acabo de conectar esta que están viendo de este lado, sube baja y aunque se vaya la luz no tiene por donde regresar o sea que mantiene las cosas en su lugar y luego baja de este lado y esta es una parte que les quiero compartir que esto se convirtió ya en una selva lo cual me encanta pinche avión, pero bueno tengo aquí más de ocho plantas acuáticas diferentes como pueden ver, bueno de este lado tenemos un poco de elodea tenemos aquí el típico jacinto ese que está ahí de tostones no sé ni cómo se llame tenemos la planta esta tan común que le llaman la espada de amazonas ese como pasto gigante que ya está creciendo y esta nueva que me acaban de dar que me traje de cuernavaca ahorita que está padrísima miren hasta su plantita tiene y tengo dos tipos de lenteja esta grandota que están viendo allí y la típica mini que está de este lado entonces, pero realmente está filtrando de maravilla de hecho ahí tengo muchísimos muchísimos guppies y tengo como 20 parejas de guppies y están teniendo crías verdaderamente a lo estúpido entonces se están reproduciendo muy muy padre y pues es así como ahora tengo la modificación del filtro de pantano esto blanco que están viendo ahí es para que genere alga para eso lo puse y los guppies bebecitos tengan alimento ya que es medio difícil que se genere el alga cuando el material es negro ahí la lleva, pero bueno entonces es así como quedó actualmente como pueden ver, repito ahí está lo que sería un prefiltro vamos a llamarlo así para capturar los sólidos tiene una primer caída de agua que es la que ustedes están viendo las caídas de agua son sumamente importantes para generar oxígeno y aunque ustedes no lo crean súper importantes para el filtrado de agua y tengo esta segunda caída que ya llega directamente a las gordas que ya están tapadas y pues bueno espero este mini video les sirva de lo que ha sido ya el filtro de pantano y les puedo decir que esto ha sido excelente ¿dónde pueden conseguir todas estas plantas? créanme, en el mercado Mizuka y Morelos ahí las pueden conseguir aquí en plantas ha de haber como como 400 pesos en plantas y ya le hicieron gacha sale chavos video cortito pero sustancioso ahí se ven ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!